Señores, y a pesar de que el fraude de la Lotería Nacional se materializó el pasado primero de mayo, según las autoridades esto se venía maquinando desde julio del año 2020. Para conocer todos los detalles, quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Luis Maizichel Dicen y William Lisandro Rosario Ortiz comenzaron a tramar la estafa al sistema de juegos del país desde mediados de julio del año 2020, según recogen las investigaciones de los fiscales en la denominada Operación 13, por el amañado sorteo del 1 de mayo del año 2021 en la Lotería Nacional. Las investigaciones han documentado que Dicen y Rosario Ortiz son buenos amigos con experiencia en materia en manejo de bancas de apuestas en el país, en vista de que el señor Dicen fungió como vocero durante la gestión de Rosario Ortiz en la Federación Nacional de Bancas del país, Fenavanca. El Ministerio Público señala que la estafa a las bancas de lotería ha tenido un valor de 500 millones de pesos y parte de las revelaciones hechas por el Ministerio Público es que algunos de los detenidos se asociaron con varios meses de anticipación para planificar la operación fraudulenta del sorteo nocturno realizado el 1 de mayo en la Lotería Nacional. A mediados del mes de julio del año 2020, el imputado William Lisandro Rosario Ortiz se dedicó a planificar conjuntamente con los co-imputados Luis Maizichel Dicent, Leónidas Medina Arvelo, mejor conocido como Nazaret, Eladio Batista Valerio, conocido como El Gago, y Felipe Santiago Toribio, conocido como Chago, el modo en que podían realizar el fraude del sorteo de la Lotería Nacional para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica. Así lo señala el documento del caso a los cuales tuvo acceso un periódico nacional. Las investigaciones indican que desde antes de la designación del suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Maizichel Dicent, se hicieron encuentros con el objetivo de tener acercamientos con empleados de la entidad e imputados que participaron en los hechos para darles garantías de quién sería el designado como administrador y de lo que implicaba para la realización de las maniobras fraudulentas la designación de Luis Maizichel Dicent, al ser este parte esencial de la misma. Los fiscales en la documentación presentada en la solicitud de medida de coerción aclaran que el señor Dicent y su entramado perfilaron y escogieron de manera estratégica a cada uno de los miembros de la red dentro de la Lotería Nacional estudiando los perfiles en función de la necesidad de la participación de determinados roles y analizando el comportamiento y destreza de los diferentes empleados seleccionados. En lo que respecta a los participantes externos, primó el criterio de la experiencia que tenían en los juegos de azar y su facilidad para hacer grandes jugadas sin llamar la atención. Así lo dice la solicitud de medida de coerción. Según las informaciones, luego de seleccionar a los implicados fueron realizados diversos ensayos del sorteo fraudulento grabando los mismos con el objetivo de corregir los posibles errores que se veían en los ensayos. Los implicados utilizaron bolos reales de la Lotería Nacional para realizar los ensayos del sorteo y darle mayor realidad y también se simularon las tómbolas y se utilizaron micrófonos proporcionados por el entramado criminal mientras que el sorteo estaba planificado para realizarse el pasado 10 de abril del año 2021 pero debido a que no fue posible colocar a los empleados de conformidad a lo planificado el sorteo fracasó para los intereses de la estructura criminal. Los miembros de la red habían invertido fuertes sumas de dinero para el tumbe que tenían planificado que finalmente perdieron al tener que abortar la idea. Los implicados en la red hicieron cambios en el salón de sorteos para que en el siguiente sorteo participaran gran parte de los miembros de la red y la tarde del lunes el Ministerio Público depositó la medida de coerción contra Luis Maizichel Dicent administrador suspendido de la Lotería Nacional William Lisandro Rosario Ortiz Valentina Rosario Cruz presentadora del sorteo Jonathan Brea Carlos Berigüete Miguel Mejía el no vidente que simuló sacar el bolo ganador Felipe Santiago Toribio Rafael Mesa Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta Correcta Mostramos las manos en el globo A Mostradas están con toda claridad De inmediato procedemos a abrir este globo Introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio Bolos numerados desde el 00 al 99 Removidos ya están Mostramos las manos en este globo Introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional Corresponde al número 13 1, 3, número 13 Para el primer premio Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares Sin más nada que agregar Nos vemos en el próximo video